Allá por inicios del 2016 me acerqué a uno de los que para mí son personajes cruciales en la vida de mi pueblo, Rancún. Me detuve en él porque representa una suerte de estereotipo de un ciudadano del norte de la pampa argentina no 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 mi experiencia como locutor sigue si se puede llamar locutor es la propagadora del Newbery encerrado en cuatro paredes solo todo lo que usted quiera adelante la gente no cuenten conmigo ahora bien se preguntarán cuál es mi intervención en este ensayo en 2016 me mudé a Holanda